Nosotros conformamos una fórmula con el gobernador de Córdoba, hacemos por nuestro país, y bueno, pretendemos ser una alternativa a la grieta, ¿no? Creo que no ha solucionado ninguno de los problemas que tiene la Argentina hace años. Yo creo que hay que recuperar el sentido común, la normalidad, la racionalidad, la experiencia en la gestión que tiene en este caso el gobernador de Córdoba, gobernando una provincia muy importante, que ha tenido tres ejes fundamentales, el respeto a las instituciones y la división de poderes, las prestaciones básicas que para nosotros debe tener un Estado, sobre todo en una situación de estrechez económica como la que tiene la Argentina, y un déficit sostenido como el que viene desde hace años, que es uno de los motivos por los cuales estamos en un proceso de inflación realmente alarmante que ya no tiene ninguno de los países del resto del mundo. En este caso, dedicándonos a los cuatro servicios esenciales y básicos que debe tener un Estado inteligente y austero, que es la educación. Recuperar calidad educativa es uno de los grandes desafíos y preparar a los jóvenes para los nuevos trabajos que afrontan en este siglo XXI. La educación pública siempre fue aquella que nos puso en una misma línea de largada, independientemente de los recursos económicos. No hay duda que la educación pública ha perdido calidad. Después podemos buscar los diferentes motivos. El tema de la seguridad, que es otra de las preocupaciones que tiene el ciudadano común, debemos recuperar niveles de seguridad básicos y esenciales, entendiendo que hay que hacer respetar la ley, que el delingue tiene que ir preso. La salud es otro de los servicios básicos esenciales, sobre todo la salud pública, y la justicia, que debe funcionar, y debe funcionar rápido, porque si llega tarde no es justicia. Entonces, esto es otro de los pilares fundamentales, qué visión nosotros tenemos sobre el Estado y cómo se complementa el Estado con la actividad privada. Y en este caso el Estado tiene que tener, y es fundamental, un proyecto y un proceso de inversión muy fuerte para generar una infraestructura que permita darle competitividad a la economía argentina, que debe estar cada vez más integrada al mundo. Estas son las cuestiones que nosotros queremos defender y sostener de cara al proceso electoral que se va a dar el 13 de agosto. Votar la fórmula del gobierno es, de alguna manera, ratificar las políticas que hoy se llevan adelante. En materia económica, una inflación que ya no tiene ninguno de los países del mundo, y mucho menos de la región. Fíjate, hoy se conoció los datos de inflación de Brasil y tienen 3,5% proyectado para este año, cuando la Argentina tiene 7, 8% mensual. Eso nos impide proyectarnos, tener previsibilidad de cara al futuro, poder sacar un préstamo, ver cómo la inflación licúa el ingreso de los trabajadores, ver cómo la inflación nos hace perder la referencia de precios cuando vamos al mercado, al almacén. Votar este gobierno significa ratificar que haya más de 20 millones de argentinos que estén bajo la línea de pobreza, que tengamos más de 20 tipos de cambio, de que en la Argentina no haya un único tipo de cambio que nos permita importar, porque muchas veces la importación, y sobre todo ustedes que viven en una ciudad, en este caso, que produce cuestiones que finalmente se terminan exportando, está vinculado a la cadena productiva e insumos de la producción para poder exportar. Así que creo que podríamos nombrar la cantidad de asignaturas pendientes que tiene este gobierno. Entonces, votar de alguna manera la fórmula del gobierno es ratificar el rumbo, que nosotros, por supuesto, estamos en desacuerdo. Y votar también es volver al pasado, me parece a mí. Sí, disculpen. Y a propósito de lo que usted escribía sobre la situación económica, con la alta preocupación del índice inflacionario, ¿el gobierno que asuma debería tomar medidas contundentes y de acción rápida? ¿O es necesario cierto gradualismo a la hora de revertir esta situación? A ver, es más sencillo de lo que se cree. Yo vengo insistiendo, y por suerte he tenido una enorme experiencia en la gestión, y lo que hay que hacer es copiar y copiar bien. Nosotros debemos proponernos resolver la inflación como la resolvieron el resto de los países del mundo. Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Perú. El color político que usted quiera, la orientación ideológica de la que usted quiera. Y han resuelto este tema ya, digamos, a fin del siglo pasado, han resuelto el tema de la inflación. Entonces, lo que hay que hacer es un Estado, digamos, inteligente, austero, que fije prioridades, como cada uno de nosotros las fijamos en nuestra casa. Yo en mi casa, primero nos alimentamos, después nos vestimos, y si nos sobran, nos vamos de vacaciones. Un Estado que tenga, vuelvo a repetirle, cuatro prioridades básicas. Salud, educación, seguridad y justicia. Y que en realidad el déficit fiscal, que es una de las cuestiones básicas en relación al déficit, si no sea, digamos, permanente, porque la Argentina, diríamos, si gasta más de lo que entra, finalmente o emite dinero, sabemos que la emisión en forma sostenida y permanente genera inflación, o en realidad acude a endeudarse. La Argentina hoy tiene tasas de interés que superan los 24% en dólares, cuando el mundo se financia al 1% en dólares, o sigue creando impuestos al sector productivo, que lo que hay que hacer es bajar impuestos. Entonces me parece que nosotros debemos recuperar la normalidad, el sentido común y la inteligencia para entender que está todo inventado en el mundo, que hay que saber copiar, y que no somos distintos al resto del mundo. Que esa picardía de creer que somos distintos nos ha llevado a esta situación. Un país que está todo por hacerse, un país maravilloso, que tiene recursos naturales, que tiene recursos humanos, tiene más de 20 millones de personas bajo la línea de pobreza. Está claro. Y una cosa más, Randazzo, posicionarse, como decía usted al comienzo, en el medio de la grieta. ¿Significa qué cosa? Quizás distinguirse en alguna política especial, generar consensos, no polarizar tanto en cuanto a formas de opinar sobre temas candentes. ¿Qué sería estar en el medio de la denominada grieta? Es salir de la trampa. De este negocio, diríamos, que han establecido estas dos fuerzas políticas alejadas de la agenda que tiene la sociedad, en la cual no han mejorado ninguna de las cuestiones que preocupan a la gente. Absolutamente ninguna. La Argentina va a salir si en realidad genera trabajo, se produce y se genera trabajo. Entonces, digamos, la idea es apelar al sentido común, a la racionalidad, a la responsabilidad, a demostrar que no hay mayor valor para el hombre que tiene una responsabilidad pública, que es gestionar. ¿Qué es lo que hace el gobernador Echaletti en Córdoba? Es lo que he hecho yo cuando he tenido responsabilidad en las distintas áreas del gobierno, con el documento, con el pasaporte, con los trenes, con las tarjetas UBE. Ahora, eso hay que sostenerlo en el tiempo, en cada una de las áreas, entendiendo que la Argentina necesita transitar un camino diferente, que está alejado de las dos fuerzas políticas que nos plantean la grieta. Es importante esto, que el próximo 13 de agosto los bahienses vayan a votar, digamos, convencidos de que hay otra oportunidad, que tengan una mirada sobre los candidatos, qué es lo que están diciendo, qué es lo que hicieron finalmente cuando tuvieron algún lugar de responsabilidad. Porque pareciera ser acá que la gestión, la responsabilidad, la coherencia, la transparencia, no paga electoralmente. Entonces, a aquellos que en realidad nos gobiernan les preocupa poco los éxitos de las políticas públicas. Cuando sabemos que el fracaso de las políticas públicas llega el fracaso de la posibilidad de la construcción de un futuro mejor.